Arriba, arriba, y lejos, honrón solitario para Lizón, y el Magallanes gana ahora 5 carreras por 0, honrón Maltín Polar, matazo con energía, Maltín Polar, lo que nos gusta, el decimosegundo cuadrangular de la temporada para Mario Lizón. Parece el batazo que acaba con el partido. Después de tener dos envases sin nada del equipo del Caracas, no puede hacer carreras, y viene Lizón, primer bateador de este inning, y vean cómo se queda ese picheo guindado allí en el medio del plato, y no lo desperdicia Mario Lizón, y a mitad de grada mete este batazo.